El Centro de Día de Atención a la Infancia y a la Adolescencia Santo Tomás de la Puebla de Almoradiel ha puesto en marcha un delicioso taller de repostería para los chicos y chicas de la localidad. En él aprenden a realizar diferentes postres y una vez terminada la clase llega el mejor momento, degustar todos juntos los dulces que tan afanados han elaborado durante la clase. Es un taller de repostería, puesto que durante todo el año tenemos un taller de cocina y gusta mucho, y sobre todo lo que más les gusta es la repostería, pues en verano nos hemos centrado únicamente en hacer postres. A través de la cocina se trabajan multitud de cosas, no solamente las artes culinarias, sino también la higiene que hay que tener en la cocina, las medidas, por ejemplo, que luego las trabajan en clase y aquí las vamos trabajando también. Bueno, pues ya te digo, bastantes cosas. El taller les incita además a colaborar en casa y a ayudar en la cocina. Aprenden a cocinar, a recoger y a mantener todos los utensilios limpios. El por qué participan en este taller nos lo dicen ellos mismos. Porque la cocina está guapa y yo qué sé, los postres están muy ricos. Porque quiero aprender de la cocina, porque cuando sea mayor voy a tener que saber cosas. Para cocinar y para no pasar hambre. Fresquito de limón, bizcochos, galletas o mousse de chocolate son algunos de los deliciosos postres que estos pequeños cocineros ya saben preparar. Pero además ellos también pueden traer sus propuestas o sus recetas favoritas para compartirlas con el resto de compañeros.